Las pinturas más famosas de Palek. En este video veremos lo mejor del trabajo de Jackson Palek, el pintor expresionista abstracto estadounidense más importante del mundo. Weightlight, obra de Jackson Palek del año 1954. El arte de Jackson Palek, con su caótico pero controlado y action painting, se convirtió en un claro representante del movimiento de vanguardia conocido como expresionismo abstracto y en Europa, informalismo. Su característica es que no es concreto, sino que refleja claramente los sentimientos subjetivos del artista. Palek fue el pionero del riego por goteo. El artista expresa su profunda frustración y tensión interior salpicando deliberadamente de color poético sus pinturas a gran escala. En Weightlight, el artista reflexiona sobre un universo oculto tras una espesa pintura. Palek actúa sobre este lienzo, como en muchas de sus otras obras, buscando sus raíces. Entre el creador y la obra plástica convive en un latido una tierra virgen, brutalmente ligada a la expresión artística de la época. Paso a paso, gota a gota de color, gota a gota, la luz blanca se convierte en una red unidimensional que compone toda la obra. Jackson Palek envuelve e incluso penetra el encuadre. La luz blanca se puede definir como un marcado contraste con el arte abstracto de su contemporáneo Mark Rusko, que el creador puede medir con parámetros controlables y formas tranquilas. En su obra final, Weightlight, Jackson Palek creó un universo que emergió de las profundidades de su conciencia, presentando una vasta complejidad de movimiento dinámico y poderoso. El artista estuvo fuertemente influenciado tanto por Miró como por Picasso, y su sentido de anarquía y agnosticismo se reafirmó en los colores sólidos del primer cuadro y las pinceladas, rápidas y poderosas del segundo. Una mancha de pintura aparentemente espontánea en las manos de Palek se convierte en un gesto deliberado. Si analizamos la última obra completa de este artista desde un punto de vista psicológico, apreciamos un reflejo de la situación personal de su autor, que era dependiente del alcohol y no lo abandonó hasta el final de su vida. En la luz blanca, no todo es blanco, ya que la esencia de Palek está en el negro y el rojo que gotea. La oscuridad y la energía del genio en uno de los momentos más difíciles del alcoholismo. La tortura mental convertida en trabajo. Ritmo de otoño número 30. Obra de Jackson Palek del año 1950. Una de las pinturas del periodo de goteo más características de Palek. Hacia 1950, Jackson Palek se encontraba en uno de sus momentos más importantes y creativos. En ese momento, se encerró en el estudio, fumando cigarrillo tras cigarrillo, goteando pintura sobre lienzo, salpicando todo en trance y escuchando su música favorita. Bebop. En esta etapa experimental, el artista crea pinturas donde vemos un revoltijo de lienzos negros, blancos y marrones, sin un punto focal, dando sentido a cada parte. Música más o menos como uno de los máximos exponentes del movimiento de jazz que amaba a Palek. El músico Charlie Parker, quien también dejaba caer notas en su saxofón, improvisaba melodías, fascinaba el ritmo y la hipnosis. La esposa de Palek, Lee Krasner, dijo que su esposo nunca tuvo talento musical pero que tenía una gran colección de jazz, incluido Parker. Con su música pop, Charlie Perk, Parker hizo avanzar el jazz a un ritmo vertiginoso, muy por delante de lo que se logró en ese momento, mientras la conquista principal se deterioraba mientras luchaba por mantenerse al día. Guerra. Con la libertad y agresividad de mezclarse en pequeños grupos, Birk toca a una velocidad vertiginosa y llena sus solos con tantas ideas armoniosas y melodiosas como sea posible. Podemos apostar que Palek pintó sus ritmos de otoño, junto con la música de Otro Mundo de Parker. Además, la asociación de estos dos artistas no carece de razón. Dos jóvenes alcohólicos y drogadictos, muchos de los cuales lo ven como una influencia positiva en su trabajo, son creadores indiscutibles en sus campos que han estado investigando profundamente las escrituras y los contemporáneos. Ambos trabajan con una rabia aparentemente incontrolable, improvisando en tensión, dejando tras des y fragmentos abstractos de genialidad emocional. Mural. Obra de arte de Jackson Palek del año 1943. El tamaño del cuadro se debe a las características del primer espacio expositivo para el que fue diseñado. El muro de entrada a la casa de Peggy, donde Peggy encargó a la joven artista y detalló el cuadro, su realidad. Al darse cuenta de la importancia de lo que esto significa, Palek pondrá mucha energía en este trabajo, tanto en la interpretación misma como en los reflejos compositivos de la obra. Se cree que Palek estaba familiarizado con la fotografía de acción a finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que la técnica influyó claramente en los frescos. Además, cabe señalar que aún no ha desarrollado el estilo de pintura de acción que más tarde lo convertiría en el máximo, representante del expresionismo abstracto estadounidense. Investigaciones recientes han determinado que la pintura utiliza una paleta de 25 a 26 tonos diferentes, aplicados en capas de pintura superpuestas, con pinceladas rápidas y variables que cubren tan bien como la pintura completa. Todos están intercalados con pequeños espacios de material visual, con lienzos expuestos formando áreas de descanso. Los patrones de seguimiento parecen seguirse una y otra vez y crean perturbaciones en una serie de escenas. Toda la obra es una abstracción del movimiento mismo, creado por la energía transferida por el artista a la obra. Convergence. Obra de Jackson Palek del año 1952. Otro enorme lienzo de Palek, de casi 12 pies de ancho y 8 pies de alto. Otro estallido de color intenso y denso es el resultado de varios parches enredados, donde el artista fusiona expresionismo, abstracción y un toque de surrealismo para crear un estilo puro. América primero, expresionismo abstracto. Por eso, la crítica estadounidense se volcó en promocionar al artista, e incluso la CIA financió el movimiento, porque en plena guerra fría era necesario tener una línea artística propia, que además era exactamente lo contrario al socialismo. El realismo en el arte de los países comunistas. Uno se pregunta cómo la obra de arte más liberal de la época, creada por un artista inconformista y rebelde que decía ser incapaz de dibujar. Fue descubierta por las autoridades ultraconservadoras del país y patrocinada por su país y los intelectuales de la época. El trabajo elevó el listón para el artista, ahora un alcohólico empedernido, decepcionado de escuchar al público tratando de encontrar algo que ver con el título, Convergence. Desde entonces ha decidido ponerle un número a su obra para que nadie pueda encontrarle el más mínimo, simbolismo o significado. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.